¿Cómo funciona el tema de las coautorías? O sea, nos sentamos ahorita tú y yo, sacamos la guitarra, ¿cuál es el criterio para elegir el porcentaje y cómo funciona todo eso? Pues, normalmente, yo, en lo que, hasta lo que he trabajado, el criterio es, si decidimos componer tú y yo una canción, la terminamos, entre los dos hicimos la música y la letra al mismo tiempo, porque nació de la intención de escribir una canción. Vaya, no importa si tú hiciste la guitarra completa de la música y yo hice toda la letra, se divide en partes iguales, desde mi criterio, eso es lo que yo he hecho siempre, ¿no? Igual, también, de repente, hay veces en las que, si son muchas personas, y es muy claro y muy evidente que hay muchas personas que aportaron más que otras, a veces se habla de eso, y se habla en el momento. Es como que, oigan, qué hondo, o sea, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo sería más justo para ustedes? También pasa mucho que, a veces, trabajas una idea, pero te ayuda mucho más un productor externo a la sesión a darle toda la, pues, toda la idea de la canción ya más clara, y a veces incluyes al productor en la autoría. O sea, varía mucho la situación, pero en el caso de que escribamos una canción tú y yo ahorita, diríamos 50. 60.